Decidí pararme a medio camino porque tengo una vista tan hermosa de un volcán, del volcán de Colima, que quiero compartirla con ustedes, chéquense. Bueno señoras y señores, damas y caballeros, chiquillos, chiquillas, jóvenes y jóvenes, bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy vamos a un ranchito que se llama Xuchitlán, es de Colima. Voy a hacerles un video para que vean cómo está el ranchito, pero decidí pararme a medio camino porque tengo una vista tan hermosa de un volcán, del volcán de Colima, que quiero compartirla con ustedes, chéquense. Chequen esta vista, wow, en vivo es mucho mejor, la mera verdad, en vivo es mucho mejor, tengo los dos volcanes, el de hielo y el de fuego. Pero les puedo jurar que en vivo, ay Dios mío santo, te orinas de la emoción, la mera verdad. Oye, de veras, hablando de orinar, voy a verse, por aquí puedo orinar. Ahí está, inicia, termina Jalisco, inicia Colima. Wow, es un puentezote. Dios santo. Chécate este valle tan perrísimo, vamos por el bordo del río. Qué chulada de vista. Volteas para allá, volteas para acá, se notó el cambio en la carretera, esta carretera está más buena, veníamos por una carretera horrible. Ya nomás pasamos a Colima y se vio el cambio, chale. Retiro lo dicho, ay, 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 ya, ya se acabó lo bonito, ya está todo re feo también aquí, ya hay un chingo de piedras y hoyos. Vamos a pasar ese hermoso, ay hijo de la tiznada, a ver si no me quedo medio charco. Vamos a ver qué onda, si pasa el surito paso yo, la neta. Dale, güey, sigue pasando la carretera. Ay, 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 ahí vamos, ahí vamos, está más de noche con que no me quede aquí por el camino, porque... Estamos llegando al hermoso, hermoso pueblo de Xuchitlán. Esta es la calle principal, wow, está padre la callecita, está empedrada, está empedrada, está bonita. Vamos a ir a la plaza y como el video pasado, al jardín y a la iglesia. Ya llegamos a una montaña rusa, mira, ay Dios. Me encantan las personas, me encanta llegar así a los lugares pequeños, las personas son muy amables. Las personas son muy amables, pero lo que más me gusta es que cuando pide uno una referencia, uno también lo hace. Así como que, oiga, el jardín no está, hay derecho, dale derecho y hasta derecho y luego da vuelta. Y nomás los mexicanos así nos entendemos, la neta, y nos funciona muy bien. Pero está padre, está curioso, siempre me ha gustado, además de que en los pueblos pequeños, la gente es muy amable, eso me encanta. La gente es muy amable, muy de todo dar. Bueno señores, este es el bello jardín de aquí, del pueblo de Xuchitlán, Colima. Veo que están acomodando ahí algo, parece que va a haber bailongo. Vamos a ver la iglesia también ahorita. Como pueden ver, aquí en la parte de atrás, ahí está, aquí en la parte de atrás tengo el kiosco. Este es el jardín, vamos a bajar un poco para mostrarles cómo está el show. Aquí dentro, el kiosco, el kiosco hermoso, el kiosco, el jardín. Si pueden ver, estas son las, los, cómo le podemos decir, los jardines, las partes del jardín, ¿no? Todo muy natural, muy natural. Y este es el hermoso kiosco de aquí. Sí, no falta la foto, ¿no? Aquí en el kiosco, una foto bien perrona. Pero cuando no puedo tomarme una foto, voy a hacerles una toma completa, mira. Y luego me voy a quitar yo para que vean. Este es el hermoso kiosco de aquí de Xuchitlán, Colima. Que la mayoría del camino, voy a ser sincero, parece, no, no parece. Todos son pueblos mágicos, hay cabañas, hay zonas turísticas. Dentro de todo el recorrido. Me tocó encontrarme muchas motocicletas que iban pasando, como que hacen un recorrido para turistear. Pues hoy es domingo, ni modo que no. Pero muy bonito todo, muy padre. Ahora vamos a la iglesia. A ver qué tal. Vemos que de este lado se encuentra la iglesia. Chéquense, chéquense, chéquense la iglesia. Guau. La vemos humilde, humilde pero bonita. Humilde pero bonita la iglesia. Sencillita. Sencillita como... como debe de ser, ¿no? Está sencilla, está pequeña. Vean, qué bonita está la iglesia. Muy adornada, muchas flores. Se ve que les encanta ponerle flores. Ahí vemos. Espero que la luz nos deje, pero chéquense. Chéquense. Oh, mira, ahí está la virgen. Qué bonita está la iglesia. Bonita, bonita. Y allá está el jardín. Terminamos el recorrido. Me despido, pero no sin antes de darle las gracias por suscribirse a mi canal, darle like y compartir mis videos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau.